¿Qué es el Ministerio de la Comunidad? Y en ese orden de ideas pues esperamos que el tiempo nos alcance, todo depende también de la celeridad y de los trámitos que usted pueda adelantar previamente, pero desde ya nos ponemos a su entera disposición para que podamos acompañarnos en el sitio exacto en donde van a desplegar todas sus actividades y desde luego para que podamos articular los proyectos todos con miras a ser gananciosos. Todos queremos que tengan la oportunidad de llegar en las mejores condiciones para concursar y le estamos apostando a que se nos den los cupos que estamos solicitando y a que si eventualmente hay otros departamentos que no utilizan todos sus cupos, los podamos utilizar por la calidad de las propuestas que ustedes van a formular, por la pertinencia de los proyectos que van a plantear. Entonces decirles que estamos, reitero, a su entera disposición desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista logístico y vamos a ver si también desde el punto de vista financiero. En este instante yo salgo para la asamblea del departamento a sustentar el proyecto de esta actividad por el próximo año y una de las grandes apuestas es precisamente el de las alianzas productivas y el de las oportunidades rurales. Entonces espero que si yo logro mi cometido allá, ustedes no nos detraven acá, que todos los proyectos sean necesarios, que todos los proyectos tengan posibilidades enormes de salir bien librados y desde luego que al departamento y particularmente a ustedes les vaya bien. Muchísimas gracias. Gracias. A este punto el doctor Iván Gamboa, él es el coordinador de la OGR Zona Centro, co-desarrollo, les va a solicitar los términos de referencia de la convocatoria Alianzas Productivas. Bueno, buenos días, ¿me escuchan atrás bien? Bueno, primer anuncio importante es que generalmente esta presentación, aunque está colgada en la página del ministerio, nosotros se las hacemos llegar a ustedes. Entonces, por favor, necesito que me ayuden a diligenciar este formato y los que tengan correo electrónico lo coloquen lo más claro posible para poder hacerles llegar la información. ¿Listo? Van tres hojas de firma, la de la Secretaría de Fomento Grupo de Ecuador y igual nosotros también transcribimos los términos de referencia, la de oportunidades rurales y la de Alianzas. Bueno, muy bien. ¿Listo? 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 Como lo mencionaba la ingeniera Amelia, pues mi nombre es Iván Gamboa, llevo ya en este momento trabajando tres años encargada de la organización que opera el proyecto de alianzas productivas en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Arauca. El objetivo de la reunión el día de hoy es poder contarles muy rápidamente los términos de la convocatoria y poder aclarar todas las dudas metodológicas y preguntas que ustedes tienen acerca de sus procesos productivos. Bien. Bueno, pues lo primero, contarles un poquito qué es Alianzas, cuál es su filosofía y cuáles son esas diferencias que tenemos como proyecto con respecto a otras ofertas que tiene el Ministerio de Agricultura. Bueno, dentro de los funcionarios que trabajamos en este proceso siempre decimos que Alianzas es la graduación. Lo queremos ver como un proyecto casi que de salida de esas actividades productivas y asociativas que generan los productores a nivel del país. Buscamos principalmente entonces hacer un aporte en la empresarización de esas actividades productivas que cada uno de ustedes o sus organizaciones desarrollan. ¿Cómo hacemos esa labor principalmente? Y ahí vamos a empezar a entender cuáles son esos elementos que son cruciales en la alianza. acercando a grupos de productores organizados a mercados formales. ¿Y este acercamiento qué trae consigo? Pues que cuando usted se acerca a un mercado formal, usted empieza a entender que ese mercado tiene unas exigencias, tanto en volúmenes, como en calidad, como en frecuencias, y que nos toca hacer unos ajustes en ese modelo productivo que venimos haciendo para poder, digamos, cumplir con esos requisitos. Esa relación que se hace entre el mercado formal y los grupos de productores, queremos que se formalice, que se haga a través de un acuerdo comercial y una vez se tiene esa estructura básica, poder que las instituciones, entre esas el Ministerio, el Departamento Boyacá, a través de la Secretaría de Fomento, y los municipios hagan un aporte, no solamente en dinero, sino muchas veces en experiencia, en asistencia técnica y otros servicios, para que las variables, para que esos elementos que están débiles, los podamos fortalecer y poder estructurar, digamos, un negocio entre esos dos actores. Este año la convocatoria, digamos, no cambió en su sentido, en su raíz, en su columna vertebral, pero colocó un elemento por encima de los elementos, digamos, que tiene en general el programa. Y colocó, como ustedes lo van a ver ahí, la demanda del mercado como el punto de partida. Siempre hemos venido proponiendo, no producir para ver a quién le vendo, sino un poco mirar cuáles son esas posibilidades que tiene, digamos, el sector en algunos productos en donde hay déficit, o en productos en donde hay abundancia, pero todavía tenemos problemas de calidad, para que a partir de esa demanda, se puedan estructurar esas iniciativas o esas propuestas. Entonces, arrancamos del mercado, trabajamos con pequeños productores, y lo que buscamos principalmente es que esos pequeños productores, a través de ese esquema, mejoren sus ingresos y, por lo tanto, como un resultado indirecto hacia donde queremos ir, se mejore la competitividad del sector. Bajo esta premisa, Alianzas Productivas tiene dos actores que son fundamentales. Parece sencillo, pero tienen unas características muy particulares. Por un lado están los productores, cuyo rol realmente en este momento queremos es que sea un rol de producción, y aquí entonces hago, digamos, un pequeño comentario con respecto a algunas inquietudes que se nos presentan, y es que varias de las organizaciones también tienen, en alguna medida, comercialización directa. No es, digamos, lo uno no va en contravía de lo otro. Muchas veces se deja un porcentaje, digamos, de esa producción que se tiene para la comercialización directa, pero, si ustedes lo van a ver, cuando trabajamos un esquema asociativo, los volúmenes de producción y de venta y de comercialización suben, y por lo tanto, muchas veces sus mercados no alcanzan a absorberlos. Ahí es donde es necesario ir pensando en hacer esos acuerdos comerciales con mercados un poco más grandes, con comercializadores más grandes, con industrias más grandes, para que podamos tener, digamos, una certeza de hacia dónde vender los productos que estamos produciendo. Entonces, les mencionaba, los productores tienen como primordial función producir, y aquí nos enfrentamos con algo muy particular. Todos nuestros productores son muy buenos produciendo, pero muchas veces les hacen falta pequeños saltos, pequeñas mejoras para acceder a mercados diferentes. Entonces, esa producción y esos elementos son los que queremos que ustedes empiecen a identificar para ver cómo los empezamos a resolver. Y por otro lado, tenemos algo que el proyecto denomina aliado comercial, y ese aliado comercial es una persona natural o jurídica, comercializador, industria, transformador, que a través de una relación que se construye entre los dos, se compromete a adquirir parte o la totalidad de esa producción en unas condiciones conocidas desde el principio. Esto entonces lo que demuestra es que para poder elegir ese aliado comercial, yo no lo puedo buscar ocho días antes de que cierre la convocatoria. Casi que la búsqueda del aliado comercial es una búsqueda que debería haber empezado hace un tiempo atrás, y que aquellos que no la han hecho deben empezar a hacerla casi que de inmediato. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer es acercársele a esa persona y decirle, mire, usted compra mora, no saber en qué condiciones a usted le interesaría comprar esa mora, y a partir de esas condiciones ver qué elementos tenemos nosotros que transformar o mejorar para poder acceder a esa oferta. En el caso de la leche funciona igual. Algunos productos tienen una facilidad con respecto a otros. En el caso de la leche, ustedes sabrán que los compradores de leche en este país no son muchos. Escasitamente serán cinco industrias grandes. También hay una serie de industrias pequeñas que pueden ser aliados comerciales, pero que también es necesario definir con ellos cuáles son esas condiciones de compra. Hace unos días, en la convocatoria pasada, se nos presentó un proyecto de leche, no en este departamento, sino en el departamento de Cundinamarca, con una estructura de aliados comerciales bastante interesante. Entonces, es una asociación de productores. El 15% de la leche que ellos recogen lo destinan para producir queso que llevan a sus mercados campesinos. Entonces, ellos dijeron, mire, ese 15% ya lo tenemos asegurado. Adicionalmente, hay un comprador de queso local en la zona, que lo lleva a Bogotá, que les compra, qué sé yo, el 25%, ¿no es cierto? En ese caso estaríamos hablando de un 40% y les quedaba un 60% de la producción. Ese 60% de la producción dijeron, necesitamos garantizar que alguien no lo compra y se acercaron a un aliado comercial. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que el aliado comercial no es uno solo, pueden ser varios. Lo importante es que tengamos una estructura de comercialización relativamente clara desde el principio. Y que partamos de algo que ya tiene un cierto grado de certeza. Entonces, no es que yo voy a producir para ver después de que produzco a quién se lo vendo, sino que desde el principio tengo claro a dónde quiero llegar y cómo tengo que llegar. En el caso que yo les explicaba de leche, cada uno de los compradores tiene unos requisitos específicos. El señor de los quesos del municipio no les exige la leche fría. Entonces, pues no hay necesidad de enfriar esa leche. En el caso de los quesos que ellos fabrican, tampoco, digamos, necesitan enfriar la leche. Mientras que el otro comprador, que ya es una industria un poco más grande, les dice yo solamente les recibo la leche fría. Entonces, fíjense que tienen diferentes mercados, cada uno con unas características distintas, pero esa organización sabe muy bien qué va a cada uno de ellos y cómo estructuran su negocio. Eso es lo que queremos. Lo que queremos es que en alguna medida, eso que ustedes están interesados o están produciendo, tengan la claridad de a quién se lo pueden ofertar, se acerquen a esas empresas, personas naturales, comercializadores, y establezcan una relación comercial desde el principio.